...aquí, a la casa de Ramón Congregada, con la gente de su pueblo. Aquí estoy, esperando, ansioso como estamos todos, ser el interlocutor un poco en que pasa el campo y el ruego para aquellos que están en el fondo y atento esperan que se recorpore nuestro campeón. Es Emiliano Dali, le vamos a regalar el aplauso, muy dolorido, muy dolorido. Tiene que esperar la asistencia del médico, del doctor, de nuestro compañero, amigo. Así que voy a esperar un segundito nada más, buscando la nota justa en los payadores. Está de pie el direte, señores. Renovado aplauso, Emiliano Dali, muy dolorido, muy dolorido. Hay una pasión interna que se llama orgullo, podrían quitarlo muchas cosas, pero ese es nuestro. Dolorido el hombre, secando lágrimas de impotencia, se vuelven cestilla pareada en la voz de los payadores. Anda un canto dolorido, por Lali que se ha caído como también caigo yo. Por eso es que de repente el aplauso de la gente para Lali se escuchó. La verdad es el sacrificio histórico del viejo oficio, fue el que nació payador. Cantar siempre convencido, cuando un hermano dolido, nos demuestra su dolor. Con un jinete en el suelo, suelo mojar el pañuelo, se entristece el corazón. Y de esta manera muestro, que son los soldados nuestros, los que aman la tradición. Ahora a este pueblo le pido, por ese criollo aguerrido, en pagos de Santa Fe. Si este ladrillo está parado, todo el pueblo no ha observado, está la patria de pie. Para el número dos, quinta emoción de este broche de oro indio, es de los nuestros, allá de la provincia de Córdoba, del viejo Camino Real. Es Emiliano Fácil, es el oscuro, sí, el oscuro, que me lo presenta el indio, de mi amigo el Franco Pisiones. La marca de Franco Pisiones lleva de nombre el Tizón, y si es de Norte Cordobés, de su patria cordobesa, Néstor Ramello. Ahí está Emiliano Fácil, para la palabra suya. Ahí está, campeones, campeón de nuestra provincia de Córdoba, anduvo representándonos. Ahí está, señores, que vuelve después de una elección a los ruedos de jileteada. Ahí anda el Emiliano. Ahí está, señores, se va Emiliano Fácil, se va Emiliano Fácil, se va el Tizón, tiene el nombre del viejo Padrillo, se lo quitó Franco de las manos, lo atajó con los fierros. Ahí está Emiliano, le cayó el alma a las patas, bajo Emiliano que entrega, le hizo várganas de viento, le bajó la luna, le pegó un chido en el rindo, Emiliano Fácil, sí, 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 sí. Le ganó el Tizón, le ganó el Tizón del Franco Pisiones, removí la ceniza del arte que inspiró Vega, y encendí la llaga emotiva de la número 10 de Arroyo Leyes, señores. Acá se abigó el Tizón, en mi fase era el jinete. Espero ver que lo acepte, me lo esperaba el garrón. Lo encontré por su región, iba encillando un vagual. Yo pienso que no está mal, si lo escuché, encontró contento. Con una niebre a los vientos, tranqueando el camino real. Sí, señores, nuestro último campeón de jilete de la patria. Astillado y todo terminó, ¿eh? Sí, señor. Ahí estoy esperando. Campeonatos paralelos que se farían. Ahí está el trafico, señores. De estos hombres podríamos encargar, indio, mediodía, de todos los que han venido, porque todos tienen una historia diferente. Y escrita en coraje, en pasión, en viaje, en anel. De estos hombres todavía, ya han escrito aquella historia que la provocaron los grandes. Digo, por ahí por los Prátulas, por los Córdoba, y por tantos otros los clínos aquí en Santa Fe. O por qué no los Romero, los Ordina. Hoy, desmenuzando migas de ese pan, que hace tiempo, que hace tiempo, en su primer manojo de trigo, de esta Santa Fe, sin lugar a dudas, mediterránea, se cosechó en los granderos del mundo. Se llenaron de los panes argentinos. Hoy, desmenuzando migas, cual rastro de principitos que un día se volvió el corazón de un niño. Quiero volver sobre esas migas, fallador, y quedarme aquí, en la historia de Arroyo Leyes, en el último del broche de oro. En doce corazones, los de abajo, por ser libres, los de arriba, por mantener altiva la figura. Por estas seis cuerdas que brotan, y dos voces que nos florean al cierre del broche de oro. Al cierre del broche de oro, acá están los falladores. Para darle los valores, coraje, en este instante. Para que el muchacho plante, su valor sinceramente. Y así para que la gente, con este canto, ella cante. Qué lindo querido tape, una cestilla parcero. Se me quedó en el sendero, pero usted me la encontró. Porque no dice que no, porque soy sus compañeros. Y José Hernández escribió en Martín Tierra en Cestilla. La verdad, una maravilla, el que aún está vigente. Yo también para mi gente, paginete y tropilla. Me voy, niño, papa. Es toda suya. Para el número tres. Muchísimas gracias, Néstor Ramello. Gracias a los falladores. Si estuviera todavía García el Fallador. Si estuviera todavía viva la pluma de Martín Castro. ¿Cuántas cosas podrían escribir de estos hombres? Ya lo dijo Néstor Ramello. Se llama Rafael Prátula. Allá también en un año, en la noche del Festival de Jesús María, se consagraba campeón. Aquí está nuevamente convocado por Ramón Córdoba a esta fiesta de Arroyo Leyes. Es el Rafa Prátula, señores, de Colosel Dorrego. Donde tiene la Internacional, señores, por el mes de septiembre. Ahí está la familia Ponce, levantando las banderas de la tradición, encendiendo los viejos morones. Ahí está, señores, en el recuerdo. Si hasta parece que lo vieran orquetarse en un vaguano a su padre, el viejo Julio Prátula. Aquí está el Rafa, señores. Aquí está la sangre que corre por su vela. De aquel hombre, señores, que nos regalaba tantas emociones y movió. Y arrancó para la costanera. Ahí está, señores. Entraron a volar unos pelos. Es Rafa Prátula. Se colgó arriba. Le acentó los garrones. Lo abrió el penacho. Le pegó un remolino. Y ahora bajó. Y es tiempo, y es tiempo, y es tiempo. No te calles, fallador de ambas márgenes del Plata. Mirá qué linda fiesta, qué lindo broche de oro. Con esta monta, hermano, la entera se pagó. Como uno, caballero, con valor, como un tesoro. Y coraje en el Rafa, la verdad, sí, señor. Qué lindo es el momento que suena la guitarra, donde el pensamiento empieza a titubear. Pero es que todo el pecho, pero es que toda el alma, ayuda a las neuronas a poder improvisar. La verdad que ha sido un gusto compartir hoy conocer este lindo momento de la argentinidad. Para que quede el sueño de versos de repente, que están y con embriales, junto al tapechanal. Bueno, bueno, lo vamos acomodando para las montas especiales. Lo vamos acomodando, encontrándonos. Pero estoy acá, viendo montar los jinetes del broche de oro. La verdad que sí, después que el espectáculo que nos han brindado, ¿no? Y felicitar también a Franco Pisioni por la calidad de caballos que ha echado hoy en este momento, ¿no? Todavía falta más para seguir emocionándonos. Tres montas especiales, los sorteos. Pero bueno, fíjate. Acá me voy a jugar con algo. Esto no pasa por plata. Plata por compromiso. Del amigo, de ir y venir. De eso se trata. Y por eso esta fiesta crece. Porque hay un compromiso con Ramón, con Juan Cruz, con el Tano. Y por eso están acá estos hombres, que algunos de ellos dejaron alguna especial en otro lado, para venir a la casa del amigo. No preguntar, vinieron a la casa del amigo. Como han venido y se han tenido que volver en otro tiempo de lluvia. Y están aquí, en una foto inmortalizada. Y nosotros les vamos a regalar un aplauso a todos estos jinetes. En nombre de estos seis que van a dar la vuelta a todos los jinetes. De esta familia, de esta familia que está demostrada todos los domingos. Todos los domingos. Y que esto, indio, sigue más vivo que nunca, sin lugar a duda. Amigo del sonido, es toda suya. Monchi, con los 60 y pico a cuesta, le late el corazón como si fuera un niño. Porque hay seis jóvenes de a caballo que van a llevar su bandera por muchos años más. Indio, por esta pasión que es la jineteada. Por esta familia de la casa chica y del corazón grande. Claro, es Arroyo Leye, es la fiesta de los especiales. Regocijo doble para el monchi que sonríe. Y tras el corazón de su familia, seis hombres de a caballo que hoy los dieron el lujo payadores del broche de oro de la fiesta. Y van pegando la vuelta esos jinetes de garra. Porque todo el pueblo narra. Seis muchachos, seis varones, seis excelentes garrones, como seis cuerdas de guitarra. Igual que ese 6 de enero que los reyes magos esperan en esta fiesta campera, seis preciosos luceros. Yo también cantar le quiero a los hombres y los vaguales por razones naturales. Media docena diría que son como una poesía igual que los orientales. Le renovamos el aplauso al Emiliano Lali, a su compañero Emiliano Fácil, que se volvió porque vio lo que estaba pasando. Muy dolorido, eh. Y es así, es la familia de la jineteada. Es así, esto no hay nada ensayado. Sale de acá, sale de esta pasión. Señores, los vamos, los vamos al paseo, todos los muchachos de las especiales al fondo. Los vamos al paseo. Hay una monta más, eh. Sí, sí. Hay una monta que, bueno, queremos agradecerle a Felipe Vivieta. Esto va a ser con el cuero entendido. Y ahora me va a recordar con cruz el nombre del propicero. Juancito Guilherme. Juancito Guilherme, que es parte de esta familia, Juancito Guilherme. Bueno, eh, ¿sabés qué? Va a haber una sombreviada. Sí, sí, sí. Y esto va a ir a beneficio de Roberto Villaverde, que se estropeó en las caderas, y que está internado en Paraná, que anoche nos estaba mensajeando, y que mandó muchos deseos a la familia, que todo realmente le salga bien. Y creo que hasta acá, realmente, no creo que vamos con nueve puntos, sino con once, ¿no? Así que, bueno, todavía falta un poquito más. Esa monta especial. Y nos hace falta decir quién va a andar con el sombrino para que nosotros digan. No, nada más. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver un chico, un compañero, dos. Vamos a arrancar uno de cada punta, allá del fondo, para que sepa. Indio, nada, nos vamos a preparar, creo que vamos a arrancar con la del cuero tendido, pero antes vamos a hacer la sombrería y después vamos a disfrutar de estos talentos y de estas fotos inolvidables que quedarán colgadas una vez más en la casa de los Córdobas. Bueno, señores, estamos predispuestos como para que los acomodemos, como para que disfrutemos del momento. Se vienen las especiales, Indio. Sí, señor. Ahí estamos, entonces. Feliz periodista del pago del general Madariaga. Cuero tendido en esta monta, señores, que viene para una sombrería, como se dice. Así que, bueno, ya van a comenzar los muchachos autorizados por esta organización de la familia Córdoba. Uno por cada dos van a estar arrancando lo que ustedes puedan aportar. Va a ser realmente muy beneficiable y de mucha utilidad para este jinete que se llama Roberto Villaverde. Villaverde, hace muy pocos días en la ciudad de Chivicó, provincia de Buenos Aires, se estropeó las caderas y hoy está internado en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Nos ha dado tantas alegrías, Roberto, ¿no? Así que, bueno, con algunos campeonatos a cuesta. Jorge, ¿dónde está, Jorquito? Jorge, anda por allá. Va a empezar de un lado el Tano y del otro lado va a empezar Jorge. Quiero andar por allá. Jorquito, levantame la mano. Jorge, anda, Jorquito. Jorge. Acá adelante está, ahí está, Jorquito. Ah, está bien, está, Jorquito. Jorquito, Luis. Ah, Luisito va a ir, Tano, va a ir Luis, Jorge, está acá de a pie. Va a ir Luisito. ¿Dónde anda, Luis? Muchas gracias, Ander, muchas gracias. Luisito, dame la mano de un lugar ahí. Ahí está. Allá está en el fondo, Luis. No, pero no era el Luis, el Luis. Ah, la otra. Bueno. Perfecto. Bueno, si alguien quiere poner acá a la derecha, está el tampe, Chana, con el sombrero, también juntando, colaborando. Así que... Bueno, a la derecha o a la izquierda. El tampe está acá arriba del escenario y se está moviendo de un lado a otro. Para si alguien quiere colaborar, acá está el sombrero del tampe. Allá está mi amigo del Taviano. Bueno, Jorge Aristegui, después lo necesitamos en el fondo también para la monta especial. Está por ahí Jorge Aristegui. Vuelve a nuevamente a darse la posibilidad de que podamos ver lo del año pasado, los que estuvieron y lo que no estuvieron en esta vuelta. No se lo pierda, ¿eh? Nosotros lo vimos en Laguna de las Encadenadas, ya en otra oportunidad. No se los voy a contar. Vamos a dejar que llegue el reservado al palo y que lo monte Jorge Raúl Aristegui de los Pagos de Tandil. Después hablamos de todas esas cosas. Vuelvo a repetir, lo que tuvieron el año pasado, realmente algo espectacular y fabuloso. Y bueno, después Ramoncito Córdoba, en el caballo que le dio los cero kilómetros a la fiesta de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Así es. Señores, indio, necesito a Marina, a la chica, la conductora. Está a la izquierda del escenario, ahora el tampechará con el sombrero. A Marina, la conductora. Marina, está por ahí haciendo una nota, acá atrás me parece, ¿no? Así que, che, anda mi amigo Eria. ¿Y cómo anda Eri? ¿Bien? ¿Está tranquilo? Eh, Néstor, el Tano Córdoba, por el sector de este lado, y el hombre que montaba el caballo de la monta de Pampa, eh. Claro, allá viene, en el Palacara, y el hombre del Tobiano por el otro sector son los encargados de hacer el recolección. Y acá, reuniando alrededor del escenario, está el tampechará, acá lo está. Exactamente, bueno, no quiero mandar mucho, pero si no sé, Juan Cruz, si viene el caballo de la monta especial, estoy con Felipe Urieta, está preparado acá, lo vamos acomodando tranquilo, eh. Y que venga, entonces, a este pareja de medio y después, sí, no sé si todo allí, a Lucito Prater, que ya está por ese lado, a Jorge Raúl Alistegui, y también a Ramoncito Córdoba, que son exactamente estas montas que vendrán de las especiales, eh. Bueno, bueno, che, no lo hemos saludado, anda, el Coto, con todo el corazón, lo que estuvimos hablando de tarde. Allá por la izquierda, andan los chicos de Arroyo Cabral, que bueno, el Blanco este anduvo por Arroyo Cabral, y que están preparando su gran fiesta para, para Octubre, la sexta especial del Basto, que muchos de los chicos que están acá, para Arroyo Cabral, tenemos la posibilidad de verlo, ahí cerquita de Villa María, Arroyo Cabral. Así que le mando un abrazo, creo que están por allá, por la Carpa Verde, por allá andan los muchachos, así que...